Una masiva movilización de organizaciones indígenas y sociales frente al Parlamento Provincial derivó en disturbios cuando activistas lanzaron piedras contra la Guardia de Infantería Policial que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. Los choques dejaron entre 50 y 70 personas lesionadas, en su mayoría por pedradas y por heridas de balas de goma. Los manifestantes protestan contra lo que consideran una polémica reforma promovida por el gobernador Gerardo Morales que ha desencadenado movilizaciones en los últimos días y provocado una escalada de la tensión con el gobierno del presidente Alberto Fernández. Morales es precandidato a presidente para las elecciones del 22 de octubre al frente de un sector del liberal Juntos por el Cambio y señala al gobierno nacional de orquestar las movilizaciones. La reforma prohíbe expresamente los cortes de calles y de rutas así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta. Gracias. Gracias. Gracias.